¿Qué es la Reforma Universitaria? Es el proceso histórico que permite a la Universidad de Nariño la transformación de las mentalidades, la formulación de un nuevo proyecto académico asociado a la construcción de una pertinente normatividad estatutaria, las políticas de bienestar y el desarrollo administrativo y físico. ¿Qué es la Asamblea Universitaria? Es un espacio de diálogo, participación y deliberación universitaria encargada de preparar los documentos y los proyectos de la Reforma Universitaria. ¿Cuál es el objetivo inmediato de la Reforma Universitaria? Discutir y aprobar en Asamblea Universitaria el Estatuto General. En mi condición de universitario, ¿cómo puedo aportar para que la reforma siga su marcha? Reflexionando sobre los distintos estatutos, docente, estudiantil, investigador, para establecer cuáles son las reformas que se les debe realizar. ¡Gracias!